En la reciente cumbre de gobernadores de Cali, el presidente Juan Manuel Santos anunció que del Fondo Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías se desahorrarán más de un billón de pesos a las regiones para mejorar la red de vías terciarias. El presidente de la república anunció este sábado o nos anunció en la cumbre es que 1.1 billones de pesos van a ser de regalías no utilizadas, no comprometidas de ciencia y tecnología, van a pasar a los departamentos para vías terciarias. Esta inversión millonaria permitirá atender a lo largo y ancho del país estas deterioradas vías tan fundamentales para sacar la producción agrícola como por ejemplo en Caldas y Cesar. Esta fuente va a ser trasladada al fondo regional para destinarla por única vez para vías terciarias en todo el país, ese desahorro se va a establecer para tratar de garantizarle y mejorar la red terciaria de todo el país. Le damos la bienvenida porque nuestros departamentos, el departamento de Caldas necesita mejorar muchas vías terciarias, solo Caldas tiene 5.000 kilómetros de vías de los cuales 2.000 son del departamento, 2.000 de los municipios. En el proceso de articulación de todas estas iniciativas de progreso interviene como articuladora la Federación Nacional de Departamentos.